Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Me sigue por todas partes, me sigue sin descansar Y quiere cambiar su vida, acompañada a su soledad Me dice que soy el hombre y que calmaré su sed Pero cuando yo la busco quiere primero llamar al juez Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Ah, buscando novio Pero no me atrapa, no me atrapa Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Los lunes voy a su casa, los martes a caminar Los miércoles va la iglesia y yo la tengo que acompañar El jueves me da un besito, el viernes me da algo más Y cuando tengo más ganas dice cuidado esta mamá Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Gracias.